Ok, ahora sí estamos listos. Cuando escuchen el pito, todo comienza. Recuerden las reglas de nuevo. No se vale agarrar la camisa de nadie hasta después de la cinta. No se vale abrazar ni se puede nada. El espacio es corto, sí pueden pasar como rozando así por accidente, pero no golpear ni tocar. Después de la cinta no se valen golpes bajos, no se valen mordidas ni aruñones. Solo se puede abrazar sin sumergir al rival al agua, porque van cansados y pueden tragar mucha agua limpia. ¿Sin apretar va? Apretar pero, abrazado pero sin apretar a sacar el aire. A mí es que veas esta luz y para no dormir. Vaya. Cuando escuchen el pito. ¡Vamos! Vaya. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El bóxer no, el bóxer no! ¡No está para junco! ¡El bóxer no, el bóxer no! ¡Fuérrele para arriba, Kino! ¡Quítese, quítese, quítese que va a pasar corriendo! ¡Agarre el ganchole, agarre el ganchole! Vamos, todavía necesitan ayuda Rezar en el Celeste Necesitan ayuda Celeste Necesitan ayuda ya Necesitan ayuda un Celeste Un Celeste ¡Vamos Celeste! ¡Vamos Celeste! ¡Vamos Celeste! ¡Vamos Celeste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí en la escalera, en la escalera. ¡Ay, Dios mío, me estoy acercando! Está acercado, ¿ah? ¡Está acercado! ¡Está sacando de los míos! ¡Vamos, chale! ¡Vamos, chale! ¡El chaco, el chaco! ¡Peterno! ¡Ciclin! ¡Ciclin! ¡Anda, abrazote! ¡Dale! ¡Cuál fue el tiempo! ¡Dale! ¡Dale, agarrero! ¡Quítate! ¡No, Dios mío! ¡Vale, qué trampa! ¡No le trata! ¡Quítate, mamá! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ega, rego! ¡Hijo de eso! ¡Claro, mira, gilo! ¡Dale, agarrero! ¡Norma! ¡Norma! ¡Chale! ¡Chale! ¡Incruzó! ¡Chale! ¡Déjalo, ustedes! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Está bien, ya está bien! ¡Cuidado, no la vaya a golpear! ¡Dale, diablo! ¡Quítate, quítate! ¡Dale, diablo! ¡Dale, picho! ¡A dónde? ¡Quitate, quítate, quítate! ¡Kíritate! ¡Quitate, quítate! ¡Qué quiero ver allá! ¡Cuidado, dale! ¡Vámonos! 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 ¡Sale, pestaque sin poder! ¡Dale, pestaque sin poder! ¡Vámonos, picho! ¡Vámonos! ¡No, pestaque! ¡No vayan a pelear! ¡No peleen! ¡No peleen! ¡No peleen! No den patadas ni golpes bajos Que ahí tengo a Corto Melo Y después van las tarjetas rojas ¡Aquítense! 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 ¡Qítense! ¡Qítense de aquí! ¡Qítense! ¡Qítense! ¡Corto Melo! ¡Melo! ¡Vamos! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Quítense! ¡Qítense nomás! ¡Chile! ¡Inténtelo! ¡Sato! ¡Sato! ¡Agarran al Sato! ¡Cátele a tu vida! ¡Sato Papá! ¡Qué te va a golpear! ¡Sato! 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 ¡Baba el sapo! ¡Baba el sapo! ¡Baba el sapo! ¡Diálo! 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 ¡La marma, la hija! ¡La marma, esa hija! ¡Baba el sapo! ¡Jáklame, papá! ¡Váme, mamá! ¡Váme, mamá! ¡Váme, mamá! ¡Emmel van muere! ¡Ay, espón, después! esto está apretado fíjate si alguien está peleando se pásame decir porque la tarjeta roja ok si peleas demasiado tarjeta roja calmados calmados vaya si vienen a pelear tarjeta roja ya saben lucha normal lucha normal lucha normal lucha normal la música se suspende el juego se suspende el juego ok vaya nos vamos a reunir por acá gordomelo venga me va a ayudar vamos a ver vaya ustedes por allá no quiero a nadie aquí no quiero a nadie aquí váyase vayas vayas también estaba igual controlan a miguelito por favor ahorita vienen las tarjetas equipo equipo rosado para el equipo azul a su posición originales sepárense ya aquí y vaya a ver equipo rosa hola 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 equipo celeste equipo equipo celeste equipo rosa pasen por favor vaya vaya ok aquí la línea de ustedes por favor ok yo voy a hablar porque lo por lo que sucedió ya yo vi lo que pasó allá lo que pasó acá me va a ayudar al gordomelo lo que sucedió allá fue demasiada agresividad de parte de los dos así y